La cuarentena obligatoria es una medida para frenar el avance del coronavirus COVID-19. En estos días tan particulares, te recomendamos. Evita la sobreinformación. Mirá las noticias con una frecuencia moderada y de fuentes chequeadas. Diseñá una rutina diaria. Definí horarios y actividades para cada momento del día. Utiliza la tecnología para estar conectado con familiares y amigos. Es muy importante. Realiza actividades que te mantengan ocupado. Van a ayudarte a preservar tu salud física y emocional. Podés hacer tareas sencillas como arreglos de tu casa, ordenar el placar, cocinar, leer, hacer ejercicio. Sé considerado. Es un momento para acompañarnos y valorar nuestros afectos. Te pedimos responsabilidad. Quédate en casa. Es la mejor forma de decirle gracias a cada uno de los que están ahí afuera, haciendo su mejor esfuerzo por todos los argentinos. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar Argentina Unida. Argentina Presidencia.